Bueno, bienvenidos a Galería de Arte de Pasaje Belgrano. Vamos a estar nuevamente con nuestra profesora de latín. Hola, Zulema. ¿Qué tal? Bueno, hola Zulema. ¿Qué tal? ¿Sabes qué deseas preguntarme? Bueno, queríamos preguntarte el origen de la palabra arquitectura. Bueno, arquitectura viene del latín arquitectura, exactamente igual. Pero a su vez, esta palabra proviene de la fusión de dos griegas. De Arjós, que significa jefe, guía, y de Tecnón, que significa constructor. Es decir, arquitecto, que se formó primero que arquitectura, indica al arquitecto, al responsable de una obra de construcción. Y una obra de construcción, ya sea de exteriores o de interiores, tiene que tener un fin utilitario y también un fin estético. Y se refiere también al mobiliario, a la decoración o a la restauración de obras. Es un arte, entonces, de diseño de espacios internos y de extranjera. Y deriva de nuestros abuelos griegos. Y luego lo heredaron los padres latinos, y aquí estamos en el castellano, arquitectura. Y hay una frase que es Ars gratia artis. Ars gratis, sí, sí, es una frase latina moderna, porque no la inventaron los latinos, sino la Metro Goldwyn Mayer en 1932. Como logo y emblema de su cinematografía, ellos tenían un rugiente león. Y después rodearon ese león con una cinta de celuloide en la que escribieron esta frase, que se puede traducir el arte por el arte. ¿Quién inventó esta frase? Bueno, se la adjudica a Edgar Allan Poe, a Art for Art, sí, o también a Kant o Gautier. Pero, sea quien sea que la haya inventado, lo que significa es que el arte es una recreación de la naturaleza. La frase marca la independencia del artista, su creatividad, su libertad, su fin desinteresado. Ahí el arte. Bueno, Selma, muchísimas gracias. Como siempre, lindo, el arte es polar, el univar uso del idioma. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo martes. Cómo no, perfecto. Gracias. Bueno, y hoy tenemos el gran gusto de estar con la arquitecta Claudia López. Ella es docente en la Universidad de Palermo. Y tuvimos una gratísima sorpresa que eligió al Hotel Boutique Casa Lepage y a la Galería de Arte Pasaje Belgrano como tema del trabajo que realiza en su cátedra este año. Así que, bueno, hola, Claudia. Hola, muchas gracias, Marta, por la presentación. Gracias a Casa Lepage por este espacio, por estos encuentros. Bien, como vos bien dijiste, sí, estamos gratamente trabajando en Casa Lepage para desarrollar el proyecto integrador de la cátedra. Y empezamos el cuatrimestre anterior y vamos a seguir este próximo. Qué bueno. Sí, la verdad es que para mí es un edificio maravilloso, porque además conjuga todas las funciones de las dos asignaturas que yo doy en la facultad. En la facultad, históricamente, las asignaturas son diseño de proyectos integrales 1, que tiene que ver con el diseño interior de espacios culturales, museos, galerías de arte, y diseño de proyectos integrales 2, en relación con la hotelería. Y lo que los chicos hacen es resolver ese proyecto integrador que resuelve distintas áreas programáticas y tienen que armar un proyecto de equipamiento y de arquitectura interior, una propuesta particular. Y Casa Lepage es un espacio ideal porque, primero, les presenta un desafío enorme, porque es un edificio bien patrimonial, entonces es un edificio que está protegido y hay un montón de áreas y de elementos que se deben respetar en general. Entonces, las intervenciones tienen que ser muy estudiadas, muy particulares y muy cuidadosas, muy respetuosas. Las imágenes que estamos viendo un poco tienen que ver con el desarrollo de los proyectos, de cómo se llevan adelante los proyectos. Este proyecto integrador es único, se desarrolla a lo largo de toda la cursada y se resuelve por etapas. Cada trabajo o cada etapa que los alumnos realizan va dando respuesta a ese proyecto, va construyendo ese proyecto. Estas etapas, el diseño, el diseño es un proceso y tiene etapas, y su aprendizaje también. Bien, nosotros tenemos básicamente tres etapas principales. Una que tiene que ver con el análisis y la investigación, donde los alumnos primeramente entienden qué deben hacer y para quién, es decir, el sitio en el que van a intervenir y quién es el cliente. Y una de las cosas que nosotros hacemos, como la imagen que estamos viendo, es ir a los sitios de intervención. Nosotros hacemos un trabajo de campo como parte de esa investigación. El paso siguiente es, una vez realizado ese análisis, los chicos desarrollan, definimos un programa de necesidades en función de las posibilidades y las restricciones que pueda presentar el edificio y de las condiciones y los requerimientos del comitente. En este caso, Casa Lepage. Y a partir de ahí comienza la primera etapa de croquis preliminares, bocetos, donde aparecen las primeras ideas y las intenciones. Luego de eso, aparece ya una etapa siguiente que tiene que ver con los anteproyectos ya más avanzados, para luego pasar después a la concreción. Algo que no señale está en relación con los objetivos que busca la cátedra, ¿no? Y un poco el lineamiento pedagógico, que tiene que ver con un enfoque constructivista. Es decir, donde lo importante para nosotros es generar el andamiaje, generar las condiciones para que se dé el conocimiento, más allá de los contenidos. No es solamente la mera transferencia de información. Es decir, darle a los alumnos las herramientas para que ellos puedan resolver diferentes problemas. De ahí todo este proceso. Y como objetivo general, una de las primeras cosas que buscamos es ampliar la mirada, ayudar al alumno a que amplíe su mirada y que se reinvente de manera permanente. Acercarlos a la práctica profesional con esto de proponerles trabajar con un cliente real en un sitio real, porque no siempre tienen esa posibilidad. extender además el espacio del aula-taller con los trabajos de campo y ahora con el aula virtual, inclusive. Y otra de las cosas importantes es ayudarlos a desarrollar su propio criterio proyectual. Eso es como los objetivos fundamentales. Estas imágenes que estamos viendo son parte de esos análisis, de esa primera etapa de investigación, donde los alumnos parten de una obra de referencia para entender qué es un museo, cómo funciona, porque muchos de ellos no suelen visitarlo. Me ha pasado que muchos alumnos por ahí no, quizás por, algunos por desconocimiento, otros por prejuicio, no se acercan a los museos, pensando que son lugares para gente culta solamente, o que pueden ser aburridos. Y bueno, un poco el objetivo también de esta materia es parrer con todos esos prejuicios, que se puedan acercar al espacio del arte, que se puedan acercar a los museos, a las galerías, y aprender, nutrirse de ellos. Y encontrar que son lugares que ofrecen un montón de actividades a su vez. Estas láminas que estamos viendo también son parte de esos procesos de análisis, donde los alumnos tienen que analizar los planos. Lógicamente, un diseñador de interiores tiene que trabajar en base a planos, diseña con los planos. Entonces, es importante en la primera etapa que comprendan cómo funcionan los edificios, cómo son las áreas, las áreas públicas, las áreas privadas, los accesos. Una de las dificultades también que le presentan estas asignaturas tiene que ver con la escala, porque son proyectos complejos, que a su vez tienen, en un mismo edificio se dan diferentes funciones, como ocurre en Casa Lepage, donde convive el espacio del hotel, la galería de arte y el museo. Y todos funcionan en sincronía. Eso es verdaderamente un desafío. Y para cada una de las obras que analizan, ocurre lo mismo, ¿no? El tema de los análisis referentes es porque estudiar arquitectura no solamente se aprende arquitectura haciendo, que es una de las partes fundamentales, sino también estudiando, aprendiendo de lo que han hecho nuestros predecesores, nuestros maestros. Uno de los aspectos también que se analizan, que se estudian, tienen que ver con toda la parte constructiva, la parte material, porque obviamente, más allá de comprender la semántica detrás del espacio, lo que el espacio transmite, todo el sentido áptico del espacio, por supuesto hay que comprender la materialidad, ¿no? Que los chicos sepan cuáles son las estructuras existentes, en el caso de Casa Lepage, donde tenemos la estructura muraria, lógica de la tecnología, propia de la época, pero en este edificio en particular conviven varias etapas cronológicas. Y, bueno, comprender cómo es el muro de mampostero, el muro de ladrillo, la estructura mixta, la estructura metálica, y la estructura nueva de hormigón armado. Entonces, todo esto es lo que se va estudiando al principio del proyecto, en la primera parte de esta etapa del proyecto integrador, la parte del análisis. O sea que, si entendimos bien, ¿a cada alumno o la cátedra trabaja todo el año con un solo edificio, o a cada alumno o a cada grupo de alumnos le dan un edificio en particular? No, las materias son cuatrimestrales, no son anuales. Lamentablemente, tenemos 15 clases para desarrollar todo el proyecto integrador, y lo cierto es que todos los alumnos trabajan en el mismo sitio, en el mismo edificio. Para los análisis, sí, cada uno elige una obra de referencia, por un lado elige una obra de referencia, como estamos viendo el MOMA, Museos de Arrenso Piano, etcétera, ¿no? Toman un listado, ellos pueden elegir obras para analizar. Eso por un lado. Pero luego, el proyecto integrador, todos los alumnos lo desarrollan en el mismo sitio, en este caso, en mi casa de Paz. Entonces, hemos trabajado en las áreas del museo y todas las áreas de la galería, ¿no? En todos los sectores de exposición de la galería, las terrazas inclusivas. Es decir, todos desarrollan, trabajan su organización, en los mismos planos y desarrollan diferentes propuestas, pero para el mismo edificio. Perfecto, buenísimo, gracias. No, por favor. Bren, ¿querés avanzar algunas más? Sí, podemos ir avanzando para que puedan ir viendo, si querés, Bren, anda avanzando. Todas estas son la primera parte, la primera etapa que tiene que ver con las citas, lo que yo contaba del análisis y demás. la idea es que ellos, que los, ir con los chicos, una de las diferencias que se nos ha presentado en este momento entre la etapa presencial y la etapa virtual es que nosotros solíamos hacer las visitas al lugar, ¿no? Hacer las visitas guiadas, de hecho, nos quedó pendiente la visita con Marta y con Flavia porque justo comenzó la cuarentena y no la pudimos llevar adelante. Independientemente de eso, los alumnos avanzaron con toda la información que hay disponible hoy en la web, más información bibliográfica que yo les pasé. Pero bueno, una de las dificultades por ahí que nos presenta esto es que los chicos reciban la información fragmentada porque al no poder visitar el sitio tienen que completar, tienen que comprender cómo es a partir de las investigaciones, ¿no? De las fotografías que pueden encontrar o en el mejor de los casos videos. Y la imaginación. Exactamente, exactamente. Lo cual en el caso de Casa Lepas también fue un desafío porque no es que ellos tenían, por ejemplo, un área determinada sino que tenían que nosotros interminuimos tanto en el subsuelo, aquí estamos viendo el área de la planta baja con las zonificaciones, ¿no? Entonces, hay detalles, tienen que comprender que había determinadas áreas que estaban compartidas tanto sea para el hotel como para el museo como para la galería. Y cada área en particular tiene sus condicionantes particulares. entonces, eso presentó realmente un gran desafío para los chicos y al no haber podido visitar el edificio, al principio se les hizo complicado, pero después pudieron ir avanzando y bueno, gracias a las publicaciones de tanto de la galería, del museo como del hotel, los chicos pudieron recabar información y con las fotografías que ustedes han publicado, con la información que ustedes comparten a la comunidad, bueno, ellos pudieron hacerse una idea de cómo es el edificio. Aquí estamos viendo un poco todas las plantas y las áreas de intervención. Entonces, cada uno de los alumnos comprenden, ¿no? Qué significa, cuál es cada área, las características que tiene y en función de estos análisis se procede a comenzar con el diseño. Estas imágenes que estamos viendo son de, también, producto de los análisis donde en un momento nosotros realizábamos maquetas y los chicos tenían que poder construir, ¿no? Tomaban una parte del edificio que analizaban y tenían que entender cómo era la estructura, las cubiertas, los herramientos, para comprender que realmente son hechos concretos, ¿no? Que la arquitectura no se construye con palabras, que hay materiales, que existe la gravedad, nosotros trabajamos con la gravedad todo el tiempo y la construcción de estas maquetas les sirve de alguna manera para tomar contacto con esas formas, ¿no? Y concretamente, bueno, estas fotografías son de momentos de, obviamente, de trabajo en el aula, Trabajo en el taller, algo que de alguna manera a nosotros nos interesa, a mí en particular, ¿no? Como titular de la cátedra, me interesa que los chicos se puedan llevar inquietudes que puedan desarrollar su capacidad analítica, su capacidad crítica, que puedan encontrar su propio lenguaje y desarrollar sus propias herramientas. Digamos, lo más valioso para nosotros es que ellos puedan adquirir herramientas que le permitan resolver proyectos de distinta índole, ¿no? Y de diversa envergadura. Y que, bueno, comprendan a su vez que el diseño no solamente es una iluminación celestial, ¿no? Sino que es parte de un proceso, un trabajo arduo y que además tienen que poder aprender y capitalizar sus errores. Que eso es sumamente valioso. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente sobre el final vamos a tener algunas preguntas de todos los que están participando. Y para ir un poquito con los tiempos, no sé si Marta estás ahí, si no... Estoy. Ah, perfecto, volviste, dale. Ya volví. ¿Querés presentarlo a Julio? La despedimos un ratito a Claudia y estamos acá en cualquier momento. Gracias, Patricia. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, gracias por escucharme. Bueno, hola, Julio. Hola, Marta, ¿cómo va? Hola a todos. Bueno, vamos a presentar a Julio Fierro. Vamos a ver imágenes de un artista que estuvo en la galería en la parte que... el pasaje belgrano hace una curva en esa pared que antes existía y podías acceder a la avenida belgrano. Bueno, acá hay varias obras de él. Seguimos viendo otras objetos, pinturas, seguimos... Y... ¿Puede ser que hay falta una foto? ¿Podemos volver atrás, Brenda? Otra... Estoy en eso. Vos decime dónde paro. La que... La que estaba también la de Germán Wendel no la vi. Acá era. No. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Estaba recortada, bueno. Acá a la izquierda se ve la imagen de Germán. Claro. A la izquierda está la obra de Germán Wendel que estuvo en el encuentro anterior. O sea, aquellos en este sector compartían la obra. Y... ¿Puedes decir algo, Marta? ¿Eh? Quiero decir algo. Quiero... Antes que nada quiero agradecerles que me hayan invitado a esta conferencia. Está buenísimo. Me encantó la introducción de la profe de latín. Después, en todo caso, cuando veamos otras imágenes me encantó, te digo, porque el lenguaje para mí es una cosa que yo aprecio mucho y con lo que juego y con lo que juego permanentemente. O sea, tomando el arte como una de las formas del lenguaje, así como la música y en el caso de la arquitectura, como lo expresó Claudia recién, me encantó esta intro de la profe, porque como te dije en otras oportunidades, el lenguaje es algo con lo que yo trabajo, es algo... es como... forma parte de los materiales o de las cosas que yo tomo para generar obras. Bueno, eso quería decir. Antes que me olvides. Específicamente el latín, además, no solamente el idioma... Claro, bueno... Utilizás el latín. Sí, me encanta el latín. Juego con el latín, pero también como le expliqué a Zulema antes, con otros idiomas también, me encanta el francés, el portugués, bueno, el italiano, el inglés, digamos, buceo en esas lenguas y a veces rescato una palabra que me sirve para darle nombre a una obra o a toda una serie o o a un o a una muestra, por ejemplo. Después, cuando vayamos viendo obras yo te voy a hablar de los títulos, que es una de las cosas con la que, bueno, me gusta jugar, además de la imagen, que es toda otra otro mundo, otro universo. Sí, que es muy lindo esto. Contanos de esta experiencia y vamos viendo las imágenes. Bueno, esta es una muestra que hice en la Casa de la Cultura de Vicente López, fue una muestra que coordinó Solar Zabal y la verdad que fue una muestra buenísima, el título de la muestra fue Cancha Libre, la idea es que el espacio de exposición se transformara en un espacio en el que realmente los que asistieran al lugar pudieran también expresarse libremente. Entonces, digamos que el montaje de la muestra no solo estuvo digamos conformada por una serie de pinturas que colgamos en la pared también había objetos y algunos y objetos que además de tener digamos un carácter plástico mi idea era que tuvieran también una utilidad. Entonces, ahí como pasaron en una de las fotos anteriores la mesa de ping pong esa mesa ¿Podemos volver? Sí, si vuelven ahí está ¿ves? Sí, sí, así la vemos y hay otra que se ve más. Esa mesa redonda se podía usar entonces digamos esto además también coincidió con el mes de julio de agosto esto se hizo hace dos años entonces tuvimos un público una afluencia en niños enorme digamos la muestra estuvo abierta durante casi dos meses y en todo el periodo de vacaciones de los chicos a partir de las dos de la tarde se llenaba de chicos tías abuelas madres y bueno eso fue toda una toda una experiencia para mí también en cuanto a interactuar con niños que no es una cosa que digamos un artista digamos todo el tiempo para mí fue explorar si bien ya lo había hecho antes este fue como un digamos un hito en este tipo de de interacciones y bueno fue increíble la verdad que fue muy lindo también utilicé el espacio para generar otras 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 formas de arte con música invité a mis amigos y músicos uno de las digamos del grupo con el que yo toco en una de las bandas que toco música que son que están aquí en esta foto los bagres generalmente lo que hacemos es improvisar nunca tenemos un proyecto ni de digamos ni de hacer covers ni de tocar una música determinada sino que decimos uno, dos, tres y y arranca con algo y y bueno y y seguimos hasta que nos empezamos a ir es es sumamente libre no tenemos proyectos no vamos a grabar discos ni queremos tocar en ningún lado ni nada es simplemente expresarnos ser libres y jugar con la música que es otro de los lenguajes como te dije al principio que yo digamos exploro claro y si seguimos avanzando podemos ver bueno estas son imágenes de obras que estaban puestas claro esta es una de las esta era la imagen central de un tríptico esta obra yo le voy cambiando el nombre según según como digamos no tiene un nombre fijo uno de los nombres que le di fue Lost porque la idea acá es que esta niña gato está en esta suerte de penumbra perdida de algún modo acosada por imágenes que en este caso son citas a otros artistas hay citas visuales de Basquiat de Keith Haring de bueno en fin de Picasso con la digamos esa lámpara ojo que está por encima de la cabeza y que a su vez esa lámpara y el título están asociados con la obra de Guernica con todo el horror que generó bueno ese bombardeo y todo ese testimonio que nos dejó y simbólico digamos que dejó Picasso sobre un hecho tan atroz realizado por los hombres en una imagen que quizás por ahí en una primera lectura parece ingénua pero está sumamente cargada de de contenidos de drama y de y de colores y a la vez de ingenuidad y de alegría y podemos ir en realidad siempre tu obra está muy cargada de contenidos de símbolos referencias a otros artistas claro yo yo juego con eso con el cruce de de símbolos por un lado con el cruce de de épocas a veces juego con imágenes que por ahí pueden ser del renacimiento y en armonía con una imagen de digamos de lo que fue por ahí el apogeo del arte americano pop en la época del 60 70 en fin como te dije y desde un principio si si yo considero esas manifestaciones como un lenguaje lo que hago es jugar con eso mezclarlo incorporarle mi digamos mi impronta y trabajar sobre la construcción en estos casos en el caso de las pinturas de una pintura que bueno que hace que yo me enfoque y me y abra la puerta para entrar en un mundo de mucho trabajo pero también de delirio y fantasía que la verdad me me tiene digamos como hechizado desde que soy chico una cosa así y acá tenemos en la foto anterior viene esta con un quelele y en la que viene creo que también esta con un quelele no ese no son dos es un autorretrato es un alter ego todas las imágenes son alter egos o sea inclusive la de la gata podría ser una versión femenina mía de niño o de niña en este caso soy un niño que juega con un instrumento y está todo tatuado tengo bastantes tatuajes y y y el ukelele que es un instrumento que estoy utilizando desde hace ya como cinco años a raíz de un regalo que me hizo un amigo que quiero mucho que se llama es un arquitecto Guillermo Politi con el que también toco música es un genio un genio total y yo toqué en una banda con él y con Jorge Giribón y Carlos Giraudo en una banda que se llama Atlético Bizarro y en una de las y y y y me regaló un ukelele que es ese que está en la foto ahí en la Torre Eiffel y a partir de ese momento fue como si me hubiera dado una posta y y yo la tomé y bueno nunca dejé de tocar ese instrumento pequeño pero que está lleno de de matices es colores es súper super transportable bueno ahí como pueden ver estoy en la Torre Eiffel tocando en la calle que eso formó parte de de una residencia que yo hice en París de dos meses en la Cité des Arts a través del Mozarteum argentino que tiene un estudio allí este es un digamos un centro para artistas de todo el mundo tiene 300 estudios digamos artistas de todo el mundo y de todas las edades lo cual generaba todo un intercambio súper intenso entre digamos gente de distintos lugares del mundo pero también de distintas edades entonces en una de las imágenes que mostraste antes donde yo salgo tocando el ukelele hay una estrella que se yo ese fue un open studio que hicimos con Agustina que ahí se ve que es mi mujer y mi manager con ella nos aventuramos también en esta y muchas otras más cosas que hemos hecho por el mundo pero lo bueno de hacer el open studio en la Cité como te decía había 300 hay 300 estudios de artistas de todo el mundo es que vos arrancabas a las 2 de la tarde y seguías hasta las 12 de la noche que creo que era la hora en que ya no podíamos hacer más ruido y desfilaban pibes de todo el mundo y tocábamos música tomábamos whisky hablábamos de arte en 5 idiomas diferentes gente de 80 años bailando con pibes de 18 en fin fue una experiencia sumamente rica en un lugar realmente soñado en frente del Sena y a 50 metros Notre Dame así que todas las digamos me despertaba con las campanadas de Quasimodo y todo el día estaban presentes y tu taller el taller que te había tocado era bastante especial ¿no? si en general son todos espacios muy similares son más o menos de 50 metros cuadrados tienen digamos como una especie de sala que es lo que se ve en la foto un cuarto como un claustro muy chico y un bañito y un balcón que da el Sena pero todo digamos es una arquitectura similar a la arquitectura de Le Corbusier la unidad de Marsella digamos una sucesión de espacios conectados por un pasillo central y a su vez por un balcón digamos que conecta estos estudios y unos ventanales que dan al Sena así que la actividad era sumamente como te dije antes intensa brindisca hora y media una cosa así a ver continuemos mirando otras imágenes y seguimos ah si mira esta imagen si querés hablo de esto o de esta la que quieras esta obra con el piano no la anterior Brenda la anterior bueno esa es una serie de obras que yo hice sobre papel en este caso sobre mapas Michelin digamos que empecé un poco con esta idea porque a raíz de lo difícil que es exportar obra o cruzar fronteras por el mundo con cuadros o telas o objetos tengo miles de anécdotas pero en este caso descubrí que pintando sobre un mapa que luego se pliega digamos que la obra puede reducir este es un mapa que tiene más o menos 1,20 no recuerdo exacto la medida pero ponele 1 por 1,20 que digamos una vez que la descuelgo la pliego la meto en un bolso y puedo no sé montar una muestra con 20 de estos mapas que llevo en la mochila ¿entendés? un poco la idea surgió así pero después bueno digamos la idea del mapa como red digamos vincular unas ramas de Cherry Blossom con redes urbanas o algo que después fue creciendo o sea digamos entrelazar una imagen digamos orgánica como la de un árbol ¿no? y el simbolismo que tiene en este caso el Cherry Blossom o también los almendros en flor que es una cosa que digamos tiene que ver con Van Gogh y una obra bastante emblemática que toca este tema y digamos superpuesta a una trama urbana una red que a través del mapa simboliza urbes y digamos movimientos y relaciones humanas culturales en fin todo lleno de vida todo como una explosión de vida el mapa claro los mamas las aves el agua claro totalmente y la imagen central si querés del pájaro como símbolo de la libertad por un lado de la fragilidad por el otro de la belleza y también unido un poco a lo que te había dicho antes digamos cuando uno ve una obra ve una imagen muda digamos el mapa ni el pájaro ni las ramas nos hablan digamos en términos de audio pero la idea del pájaro tal vez o por lo menos esa fue la búsqueda o la idea que la intención que yo tuve al digamos incorporar este ser es la de sugerir que el canto y sentirlo de algún modo aunque digamos que la imagen es muda esta idea de lo mudo y del sonido tiene que ver con esa otra cosa que vos sabés que a mí me gusta y a la que me dedico que es explorar jugar con la música entonces la idea del canto cuando agarro el ukelele ya se convierte y entonces ahora y pasando a la próxima imagen hablando de esto vamos a hacer una encuesta vamos a ver esta imagen y la siguiente y vamos a preguntar estos pianos son realmente pianos no sé si Patric tenemos la encuesta para hacer se puede contestar si no no da para poner las dos esta vez es una sola si o no yo si quieren les voy contando algo con relación a los pianos y a la el porqué de los pianos en mi vida mi viejo mi padre cuando yo era chico compró un piano yo tenía 5 años tengo otros hermanos Miguel Marcela Lilisa y Mónica todos artistas todos genios y cuando mi padre compró ese piano bueno éramos chicos yo tenía 5 años cuando el piano apareció en la casa para mí fue como un acontecimiento sumamente importante el piano en un principio parecía un mueble gigante y después con el tiempo digamos mis hermanos y yo quizás más yo que mis hermanos por lo menos en ese momento empecé a explorarlo un día le abrí la tapa otro día tomé una tecla dos teclas tres trecas no sé en fin y mi vínculo con el piano es como el vínculo que tiene cualquiera digamos con una bicicleta o sea yo aprendí a tocar el piano como quien aprende a andar en bicicleta o sea para mí tocar el piano es andar en bicicleta entonces digamos lo abordé de ese modo después ya más de grande estudié un poco pero digamos que siempre y aún persiste esa idea de abordarlo de ese modo para mí el piano es diversión o sea no soy un pianista no soy un estudioso digamos que se pasa ocho horas tocando el piano porque además tengo que pintar y también bueno soy arquitecto de modo que tengo miles de cosas que hacer pero un poco la relación digamos estos pianos que después más de grande hice tienen su origen en esta historia que te cuento y los pianos digamos en este caso en la imagen de Nina este que dice Nina es un tributo a Nina Simón que es una una artista una cantante en música que yo digamos quiero mucho y que fue como una super power singer y música valiente militante combativa bueno en fin una mujer con una polenta increíble y este este piano de algún modo la evoca el piano este digamos es como un mueble tiene un tamaño de un metro veinte de diámetro tiene un agujero en el medio y en el centro digamos tiene el teclado es un piano centrípeto o sea todo tiende hacia el interior como si si dijera un el el ojo de un huracán es un vórtex y y eso es lo que para mí era Nina o lo que representó en mi vida una una cosa salvaje y súper potente este es uno de los tantos pianos que hice porque en otra imagen se ve uno blanco y tengo otros otros más que a los que les he ido cambiando el nombre uno se llama body and soul jugando con la idea del cuerpo y el alma de un objeto o de un ser en este caso referido al piano digamos jugar con toda la idea de lo que representa el piano cuando uno lo ve pero digamos y y esta cosa de lo que está más allá del mueble y de las teclas que son un sonido que sale del piano pero que tiene que ver con una con alguien que se lo se lo otorga entonces en ese en ese caso el piano es un objeto es un objeto que se hace uno con una persona y cambia según quien lo toque la experiencia de este objeto en la galería porque estuvo en la galería del blanco no claro bueno este piano blanco estuvo en el la gente se fascinaba este estuvo en recoleta y con respecto a Nina no la gente como que hasta quería meterse adentro y le fascinaba la idea que era un objeto pero la posibilidad de que hiciese un piano de estas características era como un descubrimiento y como que decían quisiera tener un piano así porque porque no se hacen pianos así y bueno fue muy muy especial tienen una falla tienen una falla estos pianos creo que ya te lo comenté una vez estaba en una feria aquí en Buenos Aires con Agus con Agustina ella estaba como galerista en ese momento y se acercaron unos pibes a ver uno de estos pianos y uno que lo miraba levantó la vista se dirigió me miró y me dice che vos hiciste esto si le digo me dice sabes que te voy a decir algo es casi lindo y me dice es casi lindo porque no suena y bueno fue la verdad que fue una gran verdad viste porque digamos si vos tomás la obra digamos conceptualmente se banca que el piano no suene pero la verdad que debería sonar y a partir de ese de ese momento tengo como pending hacerlo sonar es algo que creo que lo puedo hacer pero mientras tanto tengo tengo mi piano aquel piano que yo te dije que les conté que que era de mi viejo y que hace como 20 años me lo mandó desde Córdoba a Buenos Aires y por suerte ese piano suena lo tengo acá atrás mío a ver se lo voy a mostrar sonando perfecto bueno y que ahí tengo un chelo también, me gustan mucho los instrumentos de música, la verdad es algo que adoro un poco por lo que te decía antes, vinculado con los lenguajes y la música es un lenguaje sumamente rico no son palabras o sea que la música puede no gustarte pero si te gusta es algo que te abre la puerta a un mundo sumamente mágico y el piano el piano sin sonidos mágico el piano es como una especie de, como te dije es algo casi lindo pero es lindo, es linda es linda y si seguimos viendo imágenes seguimos viendo y vemos en general tu obra la relacionamos con figuración pero esta es una serie que existe y seguimos viendo es como una geometría claro claro, sí bueno digamos que a mí me gusta dentro digamos de lo que se puede llamar plástica abarcar un espectro digamos grande entonces puedo digamos jugar con la pintura algunas veces otras veces puedo jugar con objetos digamos que también puedo jugar con yendo a lo digamos a esa clásica división entre figurativo o remanida clasificación figurativo abstracto a veces caigo en lo abstracto y abandono la figuración y por un montón de razones digamos soy muy inquieto me gusta explorar y aventurarme en caminos por distintos caminos por ejemplo esta imagen que ves acá es un libro que tiene una obra que estoy trabajando ya hace un par de años la primera que hice de esta serie fue una obra que fue seleccionada para la Bienal Cazará que fue la que mostraste que se ve en una escala la más atrás sí claro fue aceptada y seleccionada para esa Bienal que es buenísima y para mí fue un orgullo estar ahí y además también estuvo bueno porque esta fue la primera obra la primera construcción de esta serie que pude lograr la obra tenía un montón de efectos digamos constructivos porque era la primera o sea estaba en ese proceso en el que por primera vez lograba darle forma a esa idea que había pasado antes por unos dibujos en fin una serie de bosquejos y cosas que había hecho pero me gustaba la idea de generar una imagen digamos o un objeto tridimensional que saliera del plano que generara sombras y que a su vez tuviera colores colores que de algún modo o por lo menos en mi idea o en el desarrollo conceptual de esta obra es que son voces de colores o sea cada círculo tiene un tono y un diámetro que podría equipararse sea la voz de alguien o entonces empecé a jugar con esta idea y tengo otras que se llaman las voces grises o las voces negras o la bueno en fin esta obra que se ve acá es una instalación el lobby de un hotel esto fue una obra que hicimos con el arquitecto Flavio Domínguez Gaby López y Juan Caram el hotel se llama Crista bueno esta fue digamos otro paso más u otra otra página más de estos capítulos que estoy escribiendo con relación a esta obra que tiene como matriz generativa al círculo y que yendo digamos un poco más profundizando un poco en la idea del círculo es algo que yo asocio con el on primordial que es el origen de todo o sea el círculo o el punto que genera todo el origen del universo y en este caso bueno un poco más traído digamos a la idea de la interacción voces que se cruzan que digamos juegan en un conjunto que como se puede ver por ejemplo en esta foto la idea es que no tenga marco bueno en fin esto viene un poco está unido a la tradición geométrica digamos argentina ¿no? de Raúl Loza los Madí en fin alude un poco a eso también a esa tradición que me gusta mucho más allá de la figuración que es otra cosa y es como otro canal de otra dimensión en la que otra puerta que puedo abrir y meterme y ser otro y seguimos viendo otras imágenes que bueno van a ser figurativas porque Julio Pierrot tiene muchas series ¿no? estas series seguimos seguimos viendo estas series de los árboles de los almendros que refieren a muchas historias bueno esta es una serie digamos sería como el borde o el límite de una serie que yo denominé Pampas en donde hay una línea de horizonte y en este caso la línea de horizonte bueno está en el mar pero digamos que las obras que antecedieron a esta idea es una ruta que digamos corre paralela a la línea de horizonte que es esa línea que divide el cielo de la tierra y por donde transcurre la vida bueno esta un poco es una obra sui generis de esa serie después por ahí se aparece alguna otra bueno este es alguno de los de mis este raptus delirantes o sea una de las cosas que me gusta hacer a mí es nadar voy a nadar todos los días a una pileta nado 1500 metros que es algo que me hace bien y que lo hago desde que soy muy chico desde que iba al colegio en el colegio había una pileta y bueno y este un poco esta obra alude a esa a ese gusto por el agua y y y digamos esa eso que me pasa cuando nado que es que directamente pierdo totalmente el conocimiento me olvido de los límites y solamente voy vengo a 1500 metros son 60 piletas y la verdad que es un ejercicio increíble y bueno y esta obra habla bueno acá tenés una de estas obras sigamos viendo las 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 imágenes perdón corta un poco el audio no te escucho bien no que sigamos viendo sigamos viendo las imágenes bueno estas son estas son las obras que te digo que van por corren por la línea horizonte y que bueno algunas son son es como que exprimí la idea del horizonte por esa por esa línea pasaron trenes autitos corredores o runners como se dice ahora con cabezas de conejo por por desiertos bueno en fin estas especies de digamos de campos fabulados bueno ahí hay una imagen de Quintín que es una cita a Ergé el famoso o el gran dibujante de las historietas de Quintín este es un tren el vínculo con el tren también es algo que tiene que ver con con la evocación que a veces hago de mi infancia yo viví en una casa a una cuadra de las vías del tren el tren para nosotros era algo buenísimo o sea pasaba un tren de cargas me acuerdo eso era en Córdoba que cuando pasaba el tren nos colgábamos del vagón y nos hacíamos no sé dos kilómetros colgados del tren y luego volvíamos caminando digamos que esta obra es un poco evocadora de mi infancia tiene toda esa pátina si querés digamos de imagen de niño bueno esto es una muestra en Londres también esta es otra de las aventuras que hicimos con Agustina bueno ahí estuve presentando bueno esta galería se llama es una galería en Inglaterra que tiene una particularidad que me encantó porque es una galería que es una 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 cooperativa de 100 artistas entonces el espacio está sostenido por estos 100 artistas que casi todos son ingleses o de Londres bueno hoy ya creo que sería imposible ir por el Brexit en fin se complicó bastante pero la verdad que fue una experiencia buenísima porque bueno Londres no tiene toda esa esa energía polenta súper cosmopolita gente de todos lados y bueno justo eso coincidió con la residencia en París de modo que nos tomamos el Eurostar y nos llegamos en tres horas a Londres pero bueno por ejemplo la estrella que se veía fue un rollo porque cuando la tuve que pasar por el escáner la estrella se quedó trabada y bueno los digamos los oficiales de aduana me empezaron a preguntar que era eso y además tenía un rollo con pinturas y que se yo le dije que era un regalo para un amigo que vivía ahí me dejaron pasar pero fue muy gracioso porque dije no solo que se va a destrozar el objeto que es de cartón y de papel barrilete pero pero bueno quedó ahí dando vueltas con la gente haciendo cola viste toda esa situación fue bastante estresante pero la pasamos y bueno y esta es otra esta es una obra que tiene un título uno de los títulos es en latín se llama Ad Astra o sea hacia las estrellas en la obra anterior que es un dodecaedro este lado digamos el corazón son de esta obra es un dodecaedro que es una figura geométrica digamos un volumen de aquellos de la geometría sagrada de los griegos y este lado son esos picos son doce picos que son un símbolo de la vida esa misma digamos ese volumen lo vi y no sabía que estaba en el panteón en Roma que es un espacio espectacular o sea mágico super mágico y de golpe levanto la vista y veo dos de estos dodecaedros estelados como de bronce o de alguna piedra que no sé exactamente que es y bueno mi versión es esta con luz y otro de los títulos que lleva que también es que se lo puse en latín es Venus Victrix que quiere decir Venus Victoriosa y que alude a un montón de cosas entre ellas a la hermana menor de Napoleón Bonaparte que era una mujer sumamente bella y moderna para aquellos años y que digamos terminó posando desnuda para un escultor de ese momento que era como la estrella de la escultura y que y que es una obra en mármol alucinante y despejísima y que bueno y que un poco digamos esta sería mi versión de esa Venus Victoriosa asociada y que aquella estrella y si seguimos viendo hay una si seguimos viendo hay una producción nueva tuya esta ah si estas son estas son unas unas obras en cerámica que realmente me tienen fascinado son la la versión 3D de de la de la serie de pinturas que yo venía haciendo de de zoomorfos o de niños con cabezas de animales bueno acá se mezcló una obra de una serie de cactus que yo hice que es una una serie que denominé abrazos y espinas en donde había dos cactus abrazándose y que la idea era un poco simbolizar la calidez de los abrazos y digamos las espinas o los pinchazos del otro en ese acto de abrazarse o de unirse digamos como las dos cosas al mismo tiempo ¿no? siento tu amor pero también siento tus espinas y bueno ahora el que las bueno en el caso anterior tiene una cabeza de 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 hornero que bueno la idea es jugar un poco con los pájaros que ya venía desarrollando en pinturas y unirlo a un a un cactus la idea ahí fue hacer un hornero tal cual como lo hacen los pájaros que es con barro y paja digamos en círculos como se hace una casa que va subiendo hiladas ese nido tiene un tabique que digamos que divide el espacio interior que es donde la cría se nutre se desarrolla y luego vuela y después tiene otra curiosidad que me encantaba que es que los horneros una vez que tienen la cría abandonan el mío o sea no se arraigan como nosotros a las propiedades o sea no tienen esa idea de que la casa es un lugar sagrado en cuanto que uno tiene que tenerla y y y no abandonarla nunca me gustó esa idea de despojo de desprendimiento jugando con esto y ahora mira si seguimos viendo si seguimos viendo a esta etapa de la de la cerámica que estás desarrollando ahora seguimos viendo imágenes vemos bueno la cerámica yo te quiero contar algo porque es algo que me tiene sumamente entusiasmado yo estoy trabajando en en el REA que está en San Isidro en un taller digamos que es extracurricular que está dirigido por Vero Funes que es una genia y y bueno y estoy trabajando con eso desde el año pasado la la cerámica bueno es una de las artes del fuego y y es una cosa sumamente compleja con un montón de fases con un montón de de cosas que yo no puedo controlar a diferencia de una pintura en donde no tengo que controle todo pero generalmente por los años que hace que lo hago no sé 40 años 50 tengo como tengo digamos un puerto a donde llegar con la cerámica todo es digamos de algún modo inmanejable pero también hay sorpresas súper gratas cuando las cosas salen y y bueno la verdad que estoy súper entusiasmado si el mundo el mundo de la cerámica aparte que es antiguísimo es apasionante y tiene que ver con la química y con la sorpresa claro y es un mundo muy apasionante mira hay muchos factores que digamos que entran en juego el calor la temperatura los pigmentos en fin una serie de cosas que viste son difíciles de manejar digamos en un proyecto previo como por ahí pasa con qué sé yo cuando laburo de arquitecto donde todo tiene que estar absolutamente pensado proyectado calculado la cerámica para mí es como una relación de amor algo así no sabes lo que va a pasar no no sabes es imposible y acá hicimos una trivia Julio preguntamos qué opinaba la gente si las flores eran flores con cuerpos de humanos o humanos con rostros de flor sí bueno está muy bien acá estoy viendo los resultados como que 86% humanos con rostros de flores o humanos que podría extenderlo a los humanos con rostros de animales o cabeza de animal y después hacemos otra con eso creo que está bien yo a veces pienso digamos claro si vemos esto digamos desde el punto de vista de la lógica el cuerpo en este caso de esta imagen que vemos sería como el tronco el tallo la flor y la flor es la cabeza de esta niña bueno acá está lo mismo acá el cuerpo de esta chica es Alice Alicia Alice in Wonderland digamos en la charla del otro día de Germán Wendel que él hacía mención a la literatura del siglo XIX comienzos del XX bueno yo también me encanta eso también a veces recurro o abro esa puerta en este caso es una obra que alude un poco más a la canción de los Beatles Lucy in the sky with Timon o sea la idea de una Lucy que tiene un ojo en la frente y que ve las cosas de otra forma bueno el título de esta obra es Lucy pero el cuerpo es de la chilindrina en realidad poné como modelo la chilindrina mezclado con Beatles digamos que es una imagen que evoca los psicodélicos te voy diciendo algo de paso de esta obra esta es una de las últimas obras que hice esta es una obra en papel está hecha sobre un papel reciclado un libro viejo o sea una hoja en blanco oxidado de un libro debe tener 40 años o más que son libros que encuentro por la calle o que me regala mi hermana Mónica que también tiene una obra con libros que es que es espectacular Mónica Mónica Fierro Mónica lo que hace es maravilloso si son increíbles y bueno algunos son increíbles y bueno y esta es una una obra que hice sobre esos papeles es una pintura es acrílico sobre ese papel es como un enano de jardín con cabeza de conejo y un frasquito donde tiene un átomo el título de esta obra es Chamancito y alude bueno un poco a un proyecto de niño o un proyecto de chamán niño o sea el chamán niño ya jugando con la idea de enfrascar un átomo y de llevar una canastita con alguna cosa que sembró y y y germinó que le va a servir para hacer algún truco de magia la idea un poco era esa en ese sentido creo que esta imagen también juega con eso que te decía del gusto por la literatura del siglo XIX conectado con la obra de Germán Wendel digamos ese mundo fantástico de la de 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 este autor Dodson ¿no? el matemático que tuvo como pseudónimo Lewis Carroll ¿no? y bueno en fin todo ese mundo alucinante bueno este es otro atrás Julio disculpame ¿qué te pareció el resultado de la de la trivia ah no lo no lo viste ¿cuánto digas? claro el 2% dijo que son humanos con cabezas de animales a veces eso me encantó porque justo eso te quería decir para mí acá la historia puede ser al revés o sea un animal que que decide o elige tener un cuerpo en este caso de niño ¿entendés? y no al revés sino no un niño que se pone una cabeza de conejo sino un conejo que se que transforma su el resto de su cuerpo en un cuerpo de niño y bueno y y y y y aventurarse con con ese nuevo cuerpo y todo lo que le puede dar ¿no? esa idea me gusta también como 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 juego me gusta no me acuerdo bien ahora no me acuerdo bien como era pero había algo que decía Borges que 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 tenía como una cosa con los gatos esa cosa que tienen los gatos viste de vivir el presente de estar en el presente de no proyectarse de no pensar ni siquiera en la muerte eh y un poco esta esta idea de asociar un niño con una cabeza de animal es un poco jugar con eso o sea empezamos a pensar en la muerte cuando nos hacemos un poco más grandes y empezamos a tenerle miedo y etcétera cuando en realidad bueno estamos en el aquí y ahora y en todo caso la muerte será quizá por ahí así como el nacimiento uno de los momentos más increíbles de la vida en el medio yo me la paso pintando sigamos viendo mirá estos ojos preciosos puedo preguntar por qué firmás así si eso lo hago desde hace millones de años es mi nombre es como una digamos un boceto de mi nombre J U L I O si lo ves está todo unido y se lee como mío pero es mi nombre Julio si ves la primer digamos la primera la primera pata de la M es una J la segunda una U luego se convierte en una L una I una O y la O en este caso juega con la idea del Saturno o de Saturno que es el planeta que me rigen o sea es mi soy Saturnino Saturninus Julius Fierro bueno esta es otra otra obra sobre cartones o papeles reciclados así como hice una sobre un papel de un libro viejo o en este caso sobre una caja de de Jim del Chino que siempre que voy le pido cajas y se ríe porque le explico que es lo que hago y se divierte porque nunca en su vida imaginó que una caja de Jim o de algún vino puede terminar siendo algo una obra de arte esto es una idea bastante antigua pero bueno la sigo utilizando seguimos viendo la imagen que sigue y Julio Fierro es arquitecto bueno yo te contesto si soy arquitecto es la trivia ah es la trivia ah sorry perdón 100% 100% aunque si si por ejemplo puede dar una pista me encantó la introducción de la arquitecta de el trabajo como docente Claudia se llama ¿verdad? no le quiero cambiar el nombre Claudia López si si Claudia bueno me encantó su su trabajo como docente las imágenes que mostraban de los trabajos de los chicos como ejemplo de de las de las de las de las de los maestros y cosas que yo en mi época de estudiante también este estudiaba ¿no? y aquellos años dorados ¿no? porque realmente la fase como estudiante de arquitectura fue una etapa sumamente sumamente eh productiva nutritiva eh en muchos sentidos ¿no? compañeros superprofes eh adquirir conocimientos jugar con 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 digamos una materia tan compleja y rica como es la arquitectura bueno en fin ya se habrán dado cuenta que que soy arquitecto me recibí en el año 87 trabajé mucho como arquitecto en estudios en estudios personal asociados con con otros arquitectos bueno he hecho casas oficinas bancos en fin he dirigido obras ¿seguís ejerciendo? perdón ¿seguís ejerciendo? sí claro sí soy joven todavía por lo menos no me acuerdo si fue Luis Khan que dijo los arquitectos nacen a los 50 años claro porque la arquitectura es es algo sumamente serio y la experiencia cuenta así que yo tengo 8 años recién soy soy niño como arquitecto en ese sí sigo trabajando es algo que me encanta hacer digamos que yo lo que hago es tener activas las cosas que me gustan o sea la producción plástica o como artista plástico que en algunos casos como han podido ver son pinturas objetos y demás mi producción digamos musical que es más como un juego y que eso es algo que hago con mis amigos los bagres y y Atlético Bizarro son las dos bandas en las que participo y la arquitectura que es algo que tengo que activar también cuando un cliente me llama para diseñar su casa o hacer un arreglo o o una oficina o un constructor amigo me dice che necesito que estés en la obra y que la dirijas y bueno y en ese caso en ese caso mis días tengo que ordenarme y compartimentar el día hay momentos en que estoy en la obra en la construcción y otros momentos en que estoy enfocado pintando un cuadro o haciendo un objeto o en el rea haciendo cerámica con mis amigas que son geniales y en otros momentos estoy con mis amigos tocando música entonces así es mi vida es la vida que me que me que me inventé y pasemos de imagen porque acá preguntamos si Julio los fierros músicos no sé si lo ves a la trivia 70% que dijo que sí que sos músico uy que bueno eso me gusta porque amo la música la verdad que es una de las grandes cosas y aquí vemos unas imágenes que estás en compañía de gente bueno eso es claro eso es en el estudio de París de la Cité en el estudio del Mozartismo argentino y bueno ese fue uno de los eventos de los Open Studios que hicimos ahí está Manuel Cancel que es un artista un pintor que vive en París hace no sé creo que más de 20 años es un amigo es un divino un gran artista la otra artista no me acuerdo el nombre creo que bueno acá me acota Agustina fue la primer mujer de Poleselo que vive en París no me acuerdo el nombre ahí están una serie de visitas Agustina organizó hizo un mailing con unas mujeres francesas a través de un vínculo de una de ellas que bueno se fue a vivir a París hace muchos años y bueno las invitamos al estudio estuvo muy divertido ¿Quién es la persona que está con el fular rojo Agustina es Agustina del campo mi manager y mujer es una genia Agustina sí que tiene una galería de arte muy buena y las obras que están en la pared ¿fueron producidas allá? algunas bueno sí justo esa que se ve ahí sí porque desde el momento del minuto uno que llegamos con Agus nos pusimos las pilas y empezamos a generar cosas estuvimos 60 días en el medio bueno fuimos a Londres 15 días y generamos una muestra en Londres pero bueno fue todo muy súper intenso porque como te dije hay muchos artistas están los directivos de la CITE hay gente con la que hay que hablar hay eventos todo el tiempo y ni hablar de todo lo que se puede hacer en París no sé de ir a escuchar música salir a caminar ver museos salir a comer por ahí visitar amigos en fin fue algo súper intenso creo que en esos dos meses hicimos toda la vida social que no hicimos en los últimos 10 años en Buenos Aires pero bueno fue el momento apropiado bueno antes de pasar esto volvemos un poquito nuevamente y te queremos agradecer muchísimo todo lo que compartiste bueno toda tu obra y tu pensamiento y la verdad que es una obra tan llena de vida tan relacionada con lo tuyo y con el idioma con los artistas porque siempre hay algún símbolo de los artistas que querés bueno maravilloso y le agradecemos muchísimo despido con una canción que lejos estoy del suelo donde he nacido inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste como al viento quisiera llorar quisiera morir de ese sentimiento bueno me despido con esto bravísimo excelente gracias bueno bye chau gracias a todos un grosso julio gracias gracias agustina muchas gracias julio gracias a todos mirá muy lindo que están por ahí malala tiscornia bueno besos para todos a marta a todos bye gracias que estén muy bien adiós chau chau agustina chau 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 ¡Gracias!